¿Qué es el plan de ordenamiento territorial? Del 2010 para acá, ¿quién haya dado el permiso? Pues es el que tiene que ya entonces rendir cuentas al respecto porque dio el permiso si había una ley que no se podía. Ya hay unas gradas que están hechas por ejemplo hace 9, 10 años, 8 años, 7 años y ahí que entran entonces a mediar con la familia o con el dueño de la casa, ¿cómo van a hacer para quitar las gradas de allí? Pero la realidad de Cali es que en todas partes hay construcciones de escaleras en los antejardines, de negocios que han venido cubriendo estos antejardines y que la norma pues obliga a que sean retirados y a que se les multe y en realidad no concilia con una realidad social y con una realidad económica de que son negocios que están generando empleo e ingresos para los hogares. Y es que el bolsillo de los caleños se vería bastante afectado si les toca modificar sus viviendas para ajustarse a la ley. Pero también hay que tener en cuenta el bolsillo del dueño de la casa porque si una persona que tiene escasos recursos o una persona que no tiene empleo le van a decir ahora tumbe las gradas y hágalas por dentro cuánto cuesta eso y cuánto le va a incrementar en el presupuesto de su familia. Entonces eso es un tema delicado y no se pueden ir tomando decisiones a la ligera sino que hay que estudiarlo muy bien y planificarlo con la misma ciudadanía, con los mismos caleños para que no vayan a salir perjudicados. Sin embargo en el Consejo de Cali se busca una salida para que la aplicación de la ley sea flexible. Vamos a tratar de establecer una reglamentación muchísimo más flexible, no con el rigor de toda la norma. Los puntos de vista al respecto fueron presentados durante una reunión que hizo el Consejo de Cali donde se quería conocer la prospectiva del nuevo plan de ordenamiento territorial del municipio.